Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a este canal de Gamer Free Online, yo hoy os traigo Borderlands 2 Y vamos a empezar una nueva partida, no se si voy a hacer el workflow completo ya que es bastante largo Y no se si os gustara, así que comentad en el video si os gusta Y depende de como vaya iré subiendo episodios porque es un juego que yo creo que merece mucho la pena Probé el primer Borderlands y me gustó mucho y vamos a probar el segundo Así que vamos a empezar una nueva partida y ahora nos vemos Vamos a elegir el jugador o el tipo de personaje, vemos que aquí hay 4 jugadores, 4 personajes El primero es Axton Comando, el cual tiene la habilidad de acción que es Torreta Sable El segundo es Zero Asesino que es un nuevo personaje que no estaba en el primer Borderlands Y yo creo que es el que voy a probar porque tiene habilidad de acción engaño y también tiene invisibilidad y otras habilidades también Luego tenemos a Maya la Sirena, habilidad de acción fijación, es decir, ralentiza el tiempo y puede matar enemigos muy sigilosamente y rápidamente Y por último tenemos a Salvador Gunseger, el cual puede manejar armas muy grandes y pesadas Y habilidad de acción Furia Gunzerker, no lo he probado pero yo creo que está bastante bien Voy a elegir el Zero Asesino, la verdad es que me ha gustado y mola bastante Y bueno, vemos que lo podemos personalizar de distintos colores Así que, bueno, yo lo voy a dejar como estaba, traje de infiltración Y también le podemos personalizar el tipo de cabeza, a mí me mola mucho más esta de aquí, no sé si vosotros Así que confirmamos el personaje y empezamos Genial, otro buscador de la cámara muerto Ya que el guapo ha estado ocupado Un momento, no has muerto ¡Sí! Ahora podré salir de este glaciar Claptrap, al fin ha llegado tu barco metafórico Deja que me presenten Soy CL4PTP, un robot ayudante Pero mis amigos me llaman Claptrap O lo harían si alguno de ellos siguiera vivo O si acaso hubiesen existido Tengo algo para ti Ven, toma este comunicador eco que no he robado de uno de estos cadáveres Ahora se lo simplemente inventará la HUD De clase 12, minimapa incluido Y ahora, vamos, vamos, tienes que entrar Y bueno, quien no sepa que es el Claptrap Bueno, es una máquina que estaba ya en el primer portelance Que es bastante graciosa y no para de hablar, bastante pesada Y bueno, aquí nos muestran varios mensajes importantes Como por ejemplo reliquias heridianas Has encontrado una reliquia heridiana Que son bonificaciones de otros jugadores ¿Vale? Nueva llave de oro disponible Tienes una llave de oro disponible para su uso Para usar una llave de oro visita el cofre misterioso Sanctuary Vale, cuanto mayor sea tu nivel, mayor será el botín Te lo explicaré todo enseguida Pero recuerda, si sigues con vida es por algo Y yo estoy aquí para ayudarte Y bueno, como veis, no he puesto la introducción Ya que saltaba copyright Pero bueno, viajábamos en un tren Y el tren resultaba tener una bomba Y hemos quedado pues aquí De aquí hemos Hemos quedado aquí Y vamos a seguir al claptrap A ver donde nos lleva Ya no estoy esperando Ya tenemos aquí dos armas Que creo que esto no No tiene por qué ser así Pero Quiero que es un bug del juego Ya que el guapo es como si fuera El más malo de todos De las primeras misiones Por lo que he oído Y bueno, como veis Todo, absolutamente todo Lo que veis Tiene como un cell shading Que es la línea esta negra Propia de los cómics O de los dibujos animados Y yo creo que es algo Que le da un aspecto bastante atractivo Y que no se ve en otros FPS Y también la jugabilidad Y el poder hacer De todo en un mundo abierto Poder elegir las misiones Tener tipo de armas Y como veis aquí Personalizar absolutamente todo Podemos personalizar aquí Las armas Las podemos cambiar Por otras armas que tengamos Y bueno, como veis Yo tengo las armas desbloqueadas Ya que creo que ya he jugado Como ya he jugado antes Se han desbloqueado Y aparte podemos llevar Dos armas más Y creo que podemos llevar también Escudos y granadas también Y luego estos son los puntos De habilidades, ¿vale? Bastante importantes Y son propios de De un FPS De estas características Bueno, pero Cierra la puerta, ¿no? Perdona por el estropicio Ya tira aquí todo lo que mata Bandidos, buscadores de la cámara Unidades claptrap Si parezco entusiasmado Es porque este es el tono de voz predeterminado Que me pusieron los programadores En realidad estoy muy deprimido A ver Las criaturas que hay por aquí Son peligrosas Y ninguna lo es más Que un torosimio Llamado Rastranudillos Los torosimios Guardo una pistola En esa taquilla Para las emergencias Aunque aquí Estamos bastante seguros Esto es lo que es Un torosimio Propio de De las nieves Supongo De donde estamos ahora mismo Mi ojo El arma El arma De la taquilla Vale, supongo que tengo que coger el arma Si Hace mucho Cuatro buscadores de la cámara Cambiaron Pandora para siempre Pero su tiempo ha pasado Por culpa de Jack el guapo Pandora necesita un nuevo héroe A ti Aparte del dolor insoportable Esto es genial Como veis Puedo encontrar mucha munición Y como veis Esto era una puerta secreta Donde tenemos varias Y aquí vemos a otro Creo, si Aquí debemos tener Dinero Y bueno Lo importante de este juego Es encontrar mucha munición Porque te vas a quedar Sin en nada Te vas a quedar sin en nada Así que tienes que coger Toda la munición posible Y toda la vida Inyecciones de vida Posibles, vale Para poder ir avanzando En el juego Y supongo que ahora Hay que salir de aquí O no, espera Tenemos ahí un punto Lo veis en el mapa A la derecha arriba Vale, vamos a salir por detrás Como repito Las cajas de munición Y es un juego De mundo abierto Aunque ahora parezca Bastante lineal Ya que es el principio Como todos los juegos Pero se va haciendo Bastante Bastante grande Y puedes hacer las misiones Cuando quieras Y las misiones que quieras Porque hay bastantes Para elegir Al momento También otra cosa Que destacar Es que es cooperativo Por lo que Bueno Yo ahora mismo No estoy jugando Pero si yo jugara Online Si yo juego Por ejemplo Online Jugaría en cooperativo Con los cuatro jugadores Personajes anteriores Y es mucho mejor Bastante Más divertido Así que si alguien Se compra este juego Añadirme A Steam Y podríamos Podríamos Hacer una partida Bastante Bastante divertida Vale Estas son las estaciones De viaje Que nos pueden desplazar De puntos De puntos Bastante distantes Entre ellos Muy rápidamente Aunque esté ciego Puedo orientarme Por este glaciar Te apuesto a algo Que encontraremos Miojo En Prost by Crevas Más caja Este se ha metido A ver Vale No te separes del robot Te ayudará a salir De ese glaciar Y entrar en la ciudad De Sanctuary Es el único lugar Donde estarás a salvo Jogamos todo Y volvemos Cuando tú quieras Camarada Vale Me temo Que aquí Uy Esta misión Tiene un punto De ruta De zona Los puntos De ruta De zona Señalan la ubicación General del objetivo Pero debes Explorar la zona Para encontrarlo Como veis Lo hace En lo máximo Abierto posible El juego Para que parezca Mucho mejor Y la verdad Es algo que se agradece En estos días Ya que Es difícil Encontrar un juego Que no sea Aparecido ya A todos los FPS O Shooters Que hay ahora mismo Y bueno Básicamente Esto es un análisis Del juego De lo que Me ha gustado Y lo que no Pero la verdad No hay muchos Contras Casi todos son pros Tiene unos gráficos Muy buenos Así que Lo recomiendo Si os gustan Este tipo de juegos Os gustan El FPS Y todo el rollo Yo creo que Que os gustará mucho Otro punto De viaje rápido Acaba de caerse De la cama Necesitarás La ayuda De ese simpático Robot Para llegar A Sanctuary El último bastión De la resistencia Contra Jack Y el único lugar Donde estarás Realmente a salvo Ve a Sanctuary Estos son los Terosimios Pequeños Pequesimio Una febaya traducción También Y bueno Aquí podéis distinguir El toro simio Joven De los pequeños Son más fáciles Son más difíciles De matar Vale Muchísimas gracias Colegas Adelante Hola figura Soy Jack El presidente De Hyperion Deja que te explique Cómo funcionan Aquí las cosas Aparece una nueva persona En busca de la nueva cámara Esa persona muere Gracias a mí ¿Ves cuál es el problema? Sigues con vida Así que si pudieras Hacerme el favor De borrarte del mapa Sería genial Muchas gracias Y bueno La misión principal Del juego Es buscar la cámara Donde se encuentra Un tesoro Y muchos buscadores Como por ejemplo Soy yo Hemos ido a buscar El tesoro ese Y muchos han Muerto debido a él Se me ha reactivado El ojo Veo a un esbirro De aspecto duro Y a un robot Increíblemente atractivo Así que Quien tenga mi ojo Está muy cerca Esto va a doler Bueno Pues vamos allá Tenemos que ir Apartándonos de él Y esquipándolo Y también nos lanza cosas Rastranudillos Me caí Madre mía Que viene el grande Viene el grande Arma vacía Bueno Acabamos de matar Y hemos subido de nivel Y básicamente Y clarísimamente Cuando subes de nivel Tienes menos daño Y más vida Vale El ojo Se le va a haber caído Y siempre es importante Recoger dinero Para comprar mejoras En las armas Y sobre todo Munición Y armaduras Es lo más importante Munición Y dinero Es algo que tenéis Que tener muy en cuenta Ya veis que va Mostrando sugerencias Y Eso sería como el pequeño Como el pequeño tutorial De principio del juego Vale Esto es un punto también De viaje Es una barcaza Mal hecha De imperión Es un juego de niños Y abierta Detectando intruso Cerrando puente Oh Encantado de haberte conocido Dicen que ser devorado vivo Por torosimios No es una mala forma De morir Me ocupo de eso Ejecutando cambio de fase De nada Son las ventajas De ser una inteligencia artificial Estoy conectada A casi todo lo que hay En este planeta El camino A Sanctuary Es largo Equípate con lo que necesites Para el viaje Y bueno Creo que vamos a dejar aquí El primer episodio Ya veis que Vamos a recoger Toda la munición Porque nos Nos será muy útil Así que nada Deciros si os ha gustado Like y favoritos Y si queréis más episodios De Borderland 2 Decirlo Y nos vemos Hasta otra Adiós